De la guerra mediática a la guerra económica, Hostinger dejará de prestar servicios a sus clientes en Cuba. Nos lo dice además Martín Noticias, un medio propiedad del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto hace propaganda de sus grandes logros, el logro de meterle un poquito más de fuego al bloqueo contra Cuba. Hostinger es uno de los principales proveedores en el mundo de alojamientos, dominios web y servicios en línea. Suspenderá sus operaciones debido a las sanciones de Estados Unidos. Y en una nota dice la compañía como quitándose responsabilidad por lo que ha podido hacer hasta entonces y justificando en el fondo, tratando de lavar su cara frente a la OFAC y el Departamento del Tesoro. Por favor, no nos multen. Estamos decididos a mantener los más altos niveles éticos y legales en la práctica de nuestros negocios. Recordemos que varias compañías últimamente han sido multadas. AirBnb, por ejemplo, acordó el pago de 91.000 dólares al Departamento del Tesoro hace muy poquito. El banco suizo EFG Internacional y Binance, que es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, han sido sancionados hace poco. Es decir, es el suma y sigue del bloqueo. Y hay un tuit de Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia, que ha visitado Cuba hace poco, que es, bueno, es interesante. Dice, regresé de Cuba con el alma en vilo. Lo que está viviendo la isla, a pesar de la dignidad y el heroísmo del presidente Miguel Díaz Canel y su equipo, es una especie de gaza en cámara lenta, por cuenta del genocida, bloqueo, como país que apoya el terrorismo, entre comillas, al que lo tienen sometido unos pocos y dementes congresistas republicanos de Florida. No, es que, mira, lo que plantea ahí es lo mismo que estamos analizando en cada programa. Es una, es una, es sembrar a fuego en la mente de no pocos, desgraciadamente hay personas nacidas en Cuba, como bien estamos comentando, que se dejan arrastrar por todas esas narrativas, por todas esas miserables, ese miserable ataque, esa manipulación que trata por todos los medios de eliminar. No lo van a lograr jamás, porque la revolución cubana es un proceso político, social, económico también, pero social, de un alcance extraordinario que es único, único en América Latina y el Caribe, no en el mal llamado tercer mundo. Entonces, de modo que el énfasis de Estados Unidos es dañar ese ejemplo, dañar incluso la credibilidad del proyecto revolucionario cubano, pero es que la credibilidad de ellos está dañada, porque mienten. Lo que vemos es que han hecho de la mentira un enorme negocio. O sea, no hay una ideología, en realidad lo que hay son intereses, grandes intereses, y tiene a su servicio también a los malnacidos, a todos estos, los odiadores, toda esta crápula de mercenarios, que la ideología que tienen, la vocación que tienen, es el dinero, el dinero. Y entonces, ahí, bueno, fíjate qué clase de enemigo tiene el pueblo cubano, personas que nacieron en Cuba y se han vendido de forma vil y de forma lacayuna a una potencia imperialista contra el país que la vio nacer, que por cierto, muchos de ellos tienen familiares en Cuba, tienen amistades en Cuba, pero no le importa, no le importa. Entonces, toda esta narrativa va en dirección de eso, de buscar la manera de dañar en lo posible el prestigio de Cuba, el ejemplo de Cuba, para justificar más medidas y más recruecimiento del bloqueo, más sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.